¡Hop! ¡Ché! 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 ¡No pate el parque! ¡Ché! ¡Oh, yung walo-wala na! ¡Ok! Unload this, show clear! ¡Last two rounds! ¡Ok! Last two rounds! ¡Unload this, show clear! ¡Mero pa isa! ¡Ok! Two rounds! ¡Unload this, show clear! ¡Unload, unload! ¡Ok! Unload, sir! ¡Unload! ¡Hummer down! ¡Hole stand on that one!